Bueno, el Grupo ASE continúa trabajando, el otro día teníamos entrevista con el profesor Osvaldo Medina que los está instruyendo sobre danzas especialmente, pero ellos tienen más novedades, ahora están trabajando en algunos beneficios para obtener fondos para apoyar sus actividades. Alguna de las personas mayores que los acompaña, los apoya, nos va a contar algo al respecto. Para el domingo 5 de mayo creo que tenemos actividad, Blanca. Buenas tardes. Tenemos para el sábado 4, tenemos un desfile de modas que lo vamos a organizar con ropas todas que nos va a colaborar la tienda de los muchachos. Todo va a estar organizado por tienda de los muchachos que siempre nos está apoyando en todos nuestros trabajos porque tú sabes que nosotros no contamos con nada y que todo se necesita dinero, todo cuesta. Y nosotros queremos llevar adelante que es una manera de que los jóvenes ocupen sus horas de ocio. Y ya que el grupo es tan especial y que yo creo que él ha cautivado a toda la gente, porque toda la gente simpatiza con el grupo, entonces nosotros nos apoyamos en todo lo que podemos. Estela, ¿hay alguna novedad en cuanto al viaje a Río Negro? Bueno, seguimos esperando la confirmación del grupo. Yo no sé si les comentamos a ustedes que hubo un pequeño atraso en este viaje porque el grupo de allá de Río Negro también tenía problemas de integración, como tenemos nosotros a veces acá también. O sea, los chiquilines tienen que seguir sus estudios, tienen que trabajar y a veces se tienen que movilizar, tienen que cambiar su domicilio y ellos estaban con problemas de integración en el grupo. Entonces estábamos esperando la confirmación por parte de ellos para ver si se podían reorganizar para que pudiéramos ir. Seguimos esperando. Pensábamos que esta semana íbamos a tener alguna novedad, pero hasta ahora no, de cualquier manera la semana que viene, si ellos no nos confirman nada, nosotros los vamos a llamar por teléfono para tratar de confirmar una fecha, ¿verdad? ¿Ya han comenzado la campaña de socios colaboradores que está planificada? Hoy se empieza, hoy nos distribuimos, hoy se empieza la campaña. A gran masa se van a repartir en grupos y nos vamos a distribuir a eso. ¿Y sabes por qué cambiamos el desfile para el sábado? Porque queremos que toda la juventud y las personas tranqueras vayan a ver, porque es un desfile muy especial, son ropas nuevas que han llegado a los municipios. Muchachos, y que ya que contamos con la colaboración que nos prestan todo eso, queremos que toda la juventud vaya. Y como al otro día hay un cumpleaños de 15, eso interferiría un poco. Entonces pedimos y contamos con la colaboración de la Comisión del Club Uruguay, Artigas Uruguay, entonces el sábado 4 es que lo organizamos. Además tuvieron en cuenta que el domingo siguiente es el Día de la Madre. Claro, todo eso junto. Fíjate que, ¿quién no está pensando en darle algo a la madre, regalarle algo que sea para ella, que no sea para la casa? Y esa es la oportunidad de respirar. Estela, ¿cómo ha caído el trabajo del profesor Osvaldo Medina con los muchachos? O sea, ellos están a gusto con él, él con ellos. Bueno, sí, nosotros estamos muy contentos, muy conformes. Digo, el trabajo de él es un trabajo excelente, es un verdadero profesional. Digo, lo que le ha transmitido a los chiquilines es importantísimo. Y los chiquilines muy contentos con él, están esperando que llegue el fin de semana para tener la oportunidad de los ensayos, a pesar de que es bastante sacrificado, bastante esforzado, porque son varias horas de ensayo seguidas. Pero ellos igual están muy contentos, o sea que les gusta lo que están haciendo porque él les ha transmitido ese entusiasmo. Bueno, les dejo el micrófono para que reiteren la invitación para adherirse a la campaña de socios colaboradores y también el beneficio del día 4 de mayo. Bueno, que hablan uno de jóvenes, ¿no? ¿Te parece? Invitarlos todos para el 5 de mayo... 4 de mayo. 4 de mayo, perdón. 4 de mayo a que participen en el desfile de moda de tienda a los muchachos. Vamos a tratar de organizar lo mejor posible y lo más lindo para que el próximo fin de semana ya tengan elegido regalo para su madre. Gracias. ¿Y qué le decimos a los vecinos que van a colaborar seguramente con la campaña de socios? Bueno, que colaboren, que contamos con ellos. Y que hoy salimos a recorrer y vamos a ver si tenemos más suerte. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a Canal 2, gracias a todas las personas que colaboran al club, a Osvaldo, a Villalba, o sea, a todas las personas que han colaborado porque se nota que todos nos han extendido la mano. Entonces, por eso podemos continuar con nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.